Hola, bienvenidos a Zoom Expansión. Tanto en la vida real como en la red podemos encontrar innumerables consejos para encontrar el trabajo ideal. Sin embargo, no se habla lo suficiente sobre cuál es la mejor manera de dejar nuestro trabajo si nos ofrecen un puesto mejor en otra empresa o si simplemente ha llegado el momento de darle un giro a nuestra carrera profesional. Abandonar un puesto de trabajo de manera profesional y elegante es muy importante si no queremos cerrarnos ninguna puerta laboral en el futuro. La consultora Robert Walters nos ofrece cinco claves para actuar de manera correcta. La primera es seguir al pie de la letra el procedimiento y los plazos establecidos por nuestro contrato vigente para presentar la dimisión. No se trata solo de cortesía sino también de preservar nuestros derechos para poder cobrar el finiquito que nos corresponda. La segunda clave es comunicar la renuncia de manera personal, nunca por correo electrónico ya que ello podría denotar falta de sensibilidad. El tercer consejo es mantener una actitud constructiva y mostrar agradecimiento a la empresa que abandonamos por la oportunidad profesional que nos ha brindado. La cuarta y la quinta clave van de la mano. Es muy importante que cumplamos con nuestro cometido hasta el último día de trabajo ya que de esta manera demostraremos nuestra profesionalidad y podremos pedir a nuestro responsable una carta de recomendación. Muchas gracias por seguirnos, les esperamos en el próximo Zoom.